Bueno, a ver, nosotros y yo personalmente quiero ganar todos los partidos y evidentemente ya lo dije del tema de la afición, de estar al nivel de ellos, por lo tanto es un partido que sí que es una rivalidad en ese aspecto e intentar hacer el mejor trabajo posible porque la gente responde y queremos estar a ese nivel de respuesta. Buenas, Roberto. Primero, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo han ido estos dos entrenamientos después de, bueno, estos dos días de entrenamiento después del partido contra Cadiz? Y si nos puedes contar cómo está Marta e Irati. Bien, Irati la idea es muy progresivamente que vuelva. Tenemos en la cabeza ya que entre algunos minutos contra el Sino. Marta es otro proceso y está todavía en manos de los médicos y, bueno, está con ese tratamiento conservador, viendo la evolución y hay que seguir esperando. Eso sabíamos que era un poco a medio plazo y que había que tener paciencia. La jugadora lo sabe, la jugadora está trabajando, haciendo todo lo que puede con su trabajo de fuerza, de prevención, de piscina y está en ese proceso todavía de que esa lesión y toda esa información se reduzca para poder empezar a meter también progresivamente pista. Y luego, bueno, seguimos con el proceso de adaptación de Rebeca y Morgan nos dio algún problema después del partido con el aseo en la rodilla, tuvo molestias. Pero bueno, hoy con un poquito de dolor, pero ha entrenado y creo que con tratamiento estará para el domingo. ¿Cómo ha hecho la rodilla a Rebeca? ¿Cómo la viste en este Red Bulls? Pues muy bien, porque hay que tener en cuenta que viene de mucho tiempo sin jugar. Entonces hoy, por ejemplo, que hemos hecho un entreno largo y al final con exigencia, pues la ha costado, ¿no? Y bueno, está también, como digo, en un proceso de adaptarse al equipo, de coger ese ritmo puro y duro competitivo, que eso siempre lleva un poco de tiempo. Yo creo que ahora que vamos a enlazar otra vez partidos seguidos, le va a venir muy bien a ella, que es lo mejor para ella, ¿no? El poder sumar minutos y de esa manera coger el ritmo, que es lo que necesita. El otro día que mataste, creo que después del partido contra Araski, el equipo no puede competir 10 minutos sí y 10 minutos no. Claro, pero igual que en el día a día, a veces entrenamos 10 minutos con un nivel bueno y luego 10 minutos que nos cuesta más, ¿no? Porque, bueno, el cansancio nos hace hacer errores, todo eso tenemos que mejorarlo. Y situaciones de partido, reacción, cómo reacciono mentalmente. Del último partido de la SEU me gustó mucho la relación del equipo después de un tiempo muerto, mucho, mucho. Pero creo que tendríamos que haber sido ambiciosos para incluso ir a por más. Te quería poner un referente con esto de, por ejemplo, Ainhoa, la vi muy agresiva en defensa, siguiendo mucho a la defensora, cortando líneas de pasito incluso. ¿Crees que es esto fundamental para que no sean 10 minutos sino 40 del competido durante el mundo? Creo que necesitamos que con más continuidad y más minutos seguidos que todas las jugadoras den el máximo rendimiento posible. Defensivo, ofensivo, de intensidad, de trabajo. Todo eso, evidentemente, necesitaremos rotar más para conseguirlo. Y yo creo que estamos, bueno, en ese punto, ¿no? Que hasta el último partido no hemos podido hacer rotaciones más rápidas, más seguidas, más continuas. Las jugadoras se tienen que también adaptar a eso. Y creo que eso va a ser muy importante si en el futuro tenemos el equipo al completo poder rotar más para que el equipo sea más intenso, más duro. Y que ellas, el tiempo en pista, lo aprovechen y le saquen rendimiento que al final es rendimiento del grupo del equipo. La última, quería preguntar por el Sinalugo. Viene de perder contra el Xavi también. ¿Qué aspecto hay que cuidar para ganar esta? Pues para mí es un equipo que normalmente cuando juegan contra un equipo que ellas creen que es superior, saben suciar bien los partidos tácticamente, cierra bien el aro, te da problemas. Como digo, tácticamente son capaces de hacer muchas cosas alternativas o zonas match-up, o que te hacen dudar, que te hacen no tener continuidad. Para mí, independientemente de todo eso, lo que hagamos delante y que le hagamos bien esas cosas, tenemos que estar muy bien atrás. Porque yo creo que cuando en sí no te metes en ese ritmo de partido, el foco y la obsesión la tienes delante, cómo ataco, qué hago, si es zona, si es individual. Y eso está muy bien y creo que debemos hacerlo bien. Pero atrás, hacer siempre el mismo trabajo. Siempre el mismo trabajo. Y dominar el partido desde atrás y desde canastas, más puntos fáciles, más llegadas toda pista. Desde esas pequeñas cosas que ayudan mucho a que luego, en ataque incluso, estés más suelto y veas las cosas más claras.